¿Quieres conseguir que tus alumnos y deportistas obtengan más y mejores resultados durante las clases prácticas o entrenamientos? ¿Quieres adquirir nuevos conocimientos y habilidades para tus sesiones de enseñanza y entrenamiento y no sabes cómo? No te pierdas el siguiente vídeo. Mi nombre es Alfonso Valero Valenzuela. Soy profesor titular de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, donde imparto la asignatura de Aspectos Metodológicos de la Actividad Física y del Deporte. He sido profesor de Educación Física en Centros de Enseñanza Secundaria durante más de 10 años y soy el director del primer curso de Especialista Universitario en Enseñanza de la Educación Física y del Deporte. El objetivo del curso es formar y actualizar a los docentes y entrenadores en la enseñanza-aprendizaje de la Educación Física y en el entrenamiento durante la iniciación deportiva, para 1. Promocionar la práctica deportiva y el rendimiento óptimo. 2. Para la adquisición de hábitos de vida saludables. Y 3. Para la formación integral de los jóvenes. Al final de este curso, los alumnos seréis capaces de 1. Conocer y comprender los diferentes modelos pedagógicos de la enseñanza-aprendizaje de la Educación Física y de la Insección Deportiva, utilizando el más adecuado en función del contexto de aplicación, del objetivo perseguido y de la característica del docente o entrenador. 2. Aplicar los últimos avances en investigación sobre la planificación y el entrenamiento en la iniciación deportiva. 3. Dominar el estilo interpersonal que da apoyo a la autonomía, del entrenador y del docente, y conseguir que tus alumnos y deportistas estén altamente motivados y comprometidos con las prácticas y entrenamientos. 4. Potenciar las inteligencias múltiples y la educación emocional en los jóvenes a través de la educación física y de la iniciación deportiva. 5. Dominar el uso de las nuevas metodologías y de las herramientas tecnológicas para su aplicación al ámbito de la educación física. Este curso está dirigido a maestros y profesores de educación física, monitores y entrenadores deportivos con alguna titulación universitaria, y a cualquier licenciado, graduado o diplomado interesado en la temática. El curso se celebrará en la Facultad de Ciencias del Deporte y en el Polideportivo Municipal de San Javier. Apúntate ya al primer curso de especialista universitario en enseñanza de la educación física y del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!